Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en el quinto capítulo, si no recuerdo mal, de Resident Evil 7 En este caso, nos enfrentamos contra la madre vieja piruja A ver, como tal, es un jefe bastante chulo, creo que en principio lo hemos matado del todo Porque, bueno, no sé, no voy a hacer mucho más spoiler, pero bueno Quería deciros que gracias a todos por este apoyo que estamos teniendo en la serie Y nada, para todos aquellos que veáis estos vídeos en el futuro Que sepáis que estamos jugando a muchísimas más cosas todos los días en directo, ¿vale? Por supuesto, hay muchísimas listas de reproducciones con muchísimos juegos Os dejo con este quinto capítulo de Resident Evil 7 Y sin mucho más que decir, un placer y hasta la próxima, adiós Madre mía, soy guanardo Vale, ahora sí que me culo yo creo, ¿no? Que se ve un poco como el culo, tío Ah, coño, ahora sí que tienes luces La madre que te parió, tío Joder, 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 joder Joder Qué asco, ¿no? Te digo, porque está bastante mal hecho y tal Si no, sí que he dado bastante grimita, ¿sabes? Se ve en plan mucho ahí... Se ve la matraca Aquí, aquí es donde estaba mía Vale, ya se estoy A ver Todos sabemos que me voy a caer por ahí No veo que me voy a caer por ahí Vale Tengo que caerme, ¿verdad? A propósito Ah, bueno, aquí me voy a caer Encima tengo ahí Ah, mira, por ahí puedo subir Puedo escalar por ahí Vale, vamos a intentar ir Por aquí Ah, por aquí no había salida A ver si hay algo para... A ver si hay algo, la verdad Aunque sea... Que sea combustible, tío ¿Cómo se hace combustible? ¿Lo he cogido? Sí, ¿verdad? Sí Manivela Ok Pues me lo llevo Pues no, pensaba que iba a haber... Tío, no veo el combustible ese Bueno, es necesario combustible realmente Pero no hace falta, ¿no? Vale, pero nos tenemos que caer por ahí Súbete Obvio, tonto este Se suponía que este era para dar miedo, ¿no? Para dar miedo A mí, por cierto O sea El tema de los bichos me da un poco igual Las arañas sí que me dan un poco de asco ¿Vale? Pero no sé Nada más Bueno, pues vamos allá ahora La, 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 la Ah, no me ha caído O sea, que me voy a caer ¿Y esta llave? Zoe ¿Has intentado colarte en la segunda planta otra vez? ¿Verdad? Te creías que no me iba a dar cuenta Incluso después de lo que ha pasado con Eveline Tú sigues con lo de ese medicamento extraño ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos asquerosas en él Nadie toca mi altar sagrado ¿Vale? Esto es la madre a Zoe, ¿vale? A su hija ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas? Niñeta de mi madre y patética Ojalá no hubieras nacido Y además mira como pone hubiera, ¿sabes? ¿Por qué pone así, tío? Además de ser patética Sigues menospreciando a tus padres Y encima intentas escapar de tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Patética, 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 patética Como te pille tocando mi altar Voy a arrancarte el corazón Para servirlo al sado Ay, perdón En la cazuela Ah, sí, sí, puede leer y todo A ver There's all it A ver Coño, mira, mira Ve, estoy viendo de patética, patética Sí No puedo pasar por aquí, ¿verdad? Necesitamos la llave de Manolete Pues ahora intuyo que me caigo, ¿no? No, tío Qué raro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entonces? Necesito más llaves O sea, necesito más llave del cuervo Pero esa llave, ¿dónde está? Ah Ah, claro, tengo que subir Pero no puedo subir porque está eso ahí ¿He venido para aquí para nada? ¿Se ha venido hasta aquí para nada? Qué raro, ¿no? Necesitaba la llave Del cuervo Solo tengo una llave, tío Dice, ¿pon la manivela? Sí, pero la manivela, ¿dónde es? ¿La manivela es aquí? No, ¿dónde es la manivela? Que no sé dónde es la manivela Amigo, era aquí Tienes razón Eh, tú Sí, tú Dale like que aún no te he visto Dale like, corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Aquí, vale Usted tiene razón Pues mira, lo pensaba que era otro puente Pero no, es este, es este Vale, si ya lo que haces es comunicar esto Vale, entiendo, entiendo Por ahí en principio no puedo pasar Abre el mapa Vale, tengo que ir a escaleras arriba La cual necesito una llave Y esa llave, ¿dónde cajones está? ¿Qué haría si tuvieras que pasar por este sitio? No sé, de verdad Me daría bastante miedo Mira, allí hay algo Voy a cogerlo De hecho, yo supongo Cómo salga esa escopeta Así Ya está, ahora cojo esto A ver, tú cargarlo Vaya por ahí Vaya por ahí Me da cuenta de cargarlo ¿Ha muerto todo ya? Creo que sí ¿No puedo abrir? Ahí ha perdido Ahora sí, vale Vale, bonito Renta, renta, renta Renta, ha rentado Oh, una maravillosa caja Vamos a abrir la que hay Oh, unas hierbitas Qué bonito No hay nada más, ¿no? No, yo al principio pensaba que ahí había algo Pero no te había visto Vale, pues ya tenemos bastante más munición Bastante combustible Vale, esa era una de las dos cosas Que tenía que coger Eh, vamos a comunicar Con principal Y es por aquí Vamos a hacer esto Vamos a comunicarlo Vale, ya había otro Vale, ya había otro Vaya por ahí Venga, venga, venga Ahora sí Bueno, este todo me da carga así, ¿no? Chucho Me pega Me pega el tonto ¿Dónde está, tío? ¿Se ha ido? Vale, aquí tenemos uno ¿Se ha ido? Pero si nos ha matado, ¿no? ¡Se ha escabullido! ¿Ya está, no? Ahora sí que sí Madre mía Cómo se ve la iluminación ¿Dónde está? Mucha luz, ¿eh? Yo creo Ahora sí, vale ¡Uy! ¡Fluido que me eco fuerte Para hacer más! Tío, no, tío No me gusta A esto no podré abrirlo Está así Vale, aquí venimos Sí, aquí venimos Sí Este ya lo rompimos Faltaría pegarle a la puerta Que estaba llena de bichillos Ah, ¿ya no hay bichos? Ok, ¿ya no hay bichos? Vale, ya tenemos comunicado Con principal Ok Ah, es ahí Mira, lo sabía Así que no se vea Desde el principio Chucho Así te rechufo Lo bueno es no moverse Es que se venga yo sola No se ha capaz de llegar, tío Hay un autobordo de atrás mía, tío Vamos, suena Todo el cara mierda es ese Pesado Es que no quiero salvar Las costotetas, la verdad Vale, pues sí Irá como intuir, la verdad Quieres venir para acá, imbécil Perdón Me confundí Sí, es aquí Y ahora sí que no la cojo Porque no me hace Ah, la he vuelto a coger ¿Me hará más falta de nuevo? Vale Pues aquí tendría que estar Una llave 100% Míralo Vale, munición de lanzallamas Otra manita a la cual no llego Ahí está, ahora sí que sí Vale, llave de puerro Ahora sí, gente Joder, macho Ahora sí Vale, no hay nada más, ¿verdad? No, en principio no hay nada más Claro, sé que se me escapaban las cosillas Ahora sí Vale, sí que necesito que Vale, necesito esta para entrar aquí Que es la del cuervo Pero ¿Qué pone en el nezo? Busca el suero en la casa vieja Hay que buscarlo aquí Sí, 100% Puedo llegar por Vale, por abajo Por el principal ya está Vale, ya está En principio hemos avanzado Let's go Bonito Veis, yo no sabía que esto Súper de comunicar Por aquí, ¿sabes? Pero ahora es más fácil Ahora sí que me caeré en tuyo, ¿no? Veis, en 3, 2, 1 Ah, bueno ¡Hostia! Ah, vale, me tira esto y me caigo No estoy haciendo nada, ¿vale? La cámara es muy sola Muy bien, niñato Vamos a ponernos serios Si, no tengo balas, tío No pasa nada aquí, ¿no? No pasa nada, vale Es que me cago en tu puta madre, tío La calva ardiendo, ¿eh? No tiene que pegarle a la puta mierda esa, tío Bueno, de vez en cuando pegas en la mechina ¡Ay, no me peguen! ¡Venga, gilipollas! ¡Vaya, tú te tengo la gana, tío! ¡Vaya, si esto venga, tú! ¡Chuch! ¡Me va a esto! No vienen, ¿eh? ¡Vale! ¿Qué haces? ¡Subiendo, gilipollas! ¿Y tampoco me voy a ir, tú? Vale, pues yo la quemo un poquitico Uno menos O dos menos Es que si estoy viendo por aquí Juega como con la luz, ¿vale? Es decir He pensado que tenía que dispararle a la luz Pero no, no hace falta, la verdad Voy a pegarse a la menina Vale, por eso tengo bajante Así que le voy a enchufar despacito ¿Ya está? ¿Era esto? ¡Hostia! He muerto Me tenía que haber escapado, tío Ah, no, ya está Ah, bueno, perdón No hace falta, ¿no? Así que hace falta Así que hace falta ¡Qué bueno! ¡La cinemática! Bueno, a ver Bueno A ver, en cuanto a jefe Y tal Intuye que no han muerto, ¿no? O sea, intuye que no Bueno, en fin Cosa de directo Nos curamos Yo esperando digo Vale, a ver si tenemos que hacer algo con la luz Y pararle la luz al foco Para que no Nada, no hay que hacer nada Es un thread, ¿sabes? ¡Madre mía! La mujer de Creepy ¿Pero qué? Ya me cuelga Ah, en fin Acerca del suero de series Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero Nervio craneal de un serie D Nervio periférico de un serie D ¿Qué mierda es un serie D? Creo que es esto Tiene otra pita, sí Pero no lo he cogido, ¿no? Según veo No No va a coger mal el team Para nada creepy, ¿eh? Mal el team A ver, zobe Dígame Y se ríe Y se ríe Coño, se toma lao tú Con mi mano, ¿eh? No lo encontré Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza de un serie D No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún me queda la segunda planta Vale Búscalo Ve a la caravana después No podía hacer nada Me están llamando a la ventana, ¿no? Escucha No podía hacer nada con... O sea, no podía haber hecho nada con ella, ¿no? Me refiero Con la vieja piruja esta, ¿verdad? No podía haber cogido nada de... De lo que ha quedado, ¿verdad? Esto yo que no Vale, un muñeco pirujo Antes de cogerlo Me pitan los oídos durante todo el día Y no he podido dormir desde que apareció esa niña Es lo que dijo Zoe Perdón, es lo que dice Zoe Hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que viene con ella Veo cosas Esto cuatro días después Veo cosas, escucho cosas No puedo evitar las náuseas He ido al médico, a la ciudad Y me ha hecho una radiografía ¿Qué me está pasando? ¿Está embarazada? La niña me ha dado un regalo Esto unos siete días más tarde Ocho días, perdón Octubre He puesto el regalo en el cuarto secreto Al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Ese brazo es una muestra de confianza de la niña Ese brazo nos llevará a la felicidad Y todo el que intente corromper esa felicidad No va a permitir que viva Joder, tío Un delbrazo Ay, no lo coges Yo me lo llevaba Por si acaso, tío Vale, vamos a recargar todas las armas Tigo, tengo un lío de las escopetas y tal Porque estoy acostumbrado, no sé muy bien por qué Al menú del Del area insulation Que tú le das al L1 Y se abre la rueda de De armas y tal De objetos Y aquí es como Venga, para la izquierda No sé qué, no sé cuánto Otra comunición De hecho sí que tengo bastante Pues yo cojo el muñeco La verdad Vea, ahora mismo Es que ese brillo no debería verse así Vale, esto es un farol Ah, este farol No es el que tiene la mujer Que tengo que Tengo que Quitárselo Tengo que meter unas llamas ahí abajo Tengo que Tengo, creo que Siete monedas Van ya, creo Creo que sí Creo que sí, eh Que tengo que volver aquí atrás Y llenar eso de Pegarle con el lanzallamas Ah, que se ha ido La pieza de su normal Esta Sí Pues tenemos que matarla Y sí, la pistola Ya lo sé Ya lo sé, gente Son nueve Son nueve monedas Tengo creo que aproximadamente siete Increíble Increíble Qué bonito este lugar Te imagínate Increíble ¿Qué está pasando por aquí? Pues sí Tengo que ir a por el candil De esta mujer Y Pues eso Bueno Ahí se viene el sustillo Tres Due Uno Ah, pues no Me viene el susto Bueno ¡Ojo! Ah, pues estamos en la superficie Tú Qué bueno ¿Dónde estamos? A ver Qué bueno Vale, solamente hay una Ah, bueno Hay varias entradas De hecho hay tres A ver Ay, esto comunica con Con la... Ay, qué bueno Qué bárbaro Espérate, espérate Ah, esto comunica con esto Bonito, bonito Tengo escopeta Dos Corre Vale, estamos Vamos a ver cuántas Estos tenemos Cuántas monedas Tengo seis Siete Ocho Y me falta un agente Una monedita Y me pillo la magnum ¿Pero esto la magnum Tiene la misma munición De la pistola 9mm? No creo, ¿no? No debería ser normal Creo que no La verdad Que es Que es justo Esta de aquí Ah, provisiones Vamos a ir a por esas provisiones Yo creo, ¿eh? Sí, vamos a ir a la casa A por esas provisiones Ya que tengo la llave del cuervo Que es esta Voy a ir a por ella Voy a dejar más cositas Porque estoy hasta reventar Y si voy a farmear cosas Pues Ese me lo llevo Esto lo quedo Vale, tenemos Cinco o seis espacios Me lo llevo a llevar Y este móvil me suena Porque sí Vale, perfecto Es que vamos a ir luego Al cine A ver una película Que me ha dicho Kirsa De anime No sé cómo se llama, ¿eh? ¿Vale? No, no sé cómo se llama Es de... Sé que es de Frikis Pero Qué sonido, tío De la verdad Vamos a ir aquí Es que creepy la casa No recordaba que era tan creepy Vale, está Vale Izquierda Y a derecha No creo que la pistola No tengo que pagar La pistola, te metí Vale, de aquí ¿Esto? ¿Esto lo he leído antes? Sí, ¿no? Ah, esto no lo leí Me dice Marido y mujer De vacaciones El marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia la mujer No lo fue Así que nos desharemos de ella 7 de julio Tres colegialas Están todas podridas Lucas es un dios Están todas podridas ¿Qué guapo? 13 de agosto Pagabundo Se transformó en 3 días Es el número 13 Cojones Ay, mira Ah ¿Son estos? Los que Los que se transforman ¿Son estos entonces? Amigos A los monstruos esos Que hemos visto En el sótano Vale Vengo aquí Porque se supone Que pone previsiones ¿Sabes? En plan que no es Hola Verga Wey Pólvora Bueno, pólvora O la abuela Que se ha encenerado Qué pedazo de cachar Lanza granadas Dios Pero esto es mucha arma Para mí, ¿no? Combustible A ver Buf Un leza granadas Casero Puedes usar Diferente tipo de munición Buf Eso Revento Cosa buena No hay nada más Aquí, ¿verdad? No Hay nada más No Mucha vaina Para tres cosas También te digo Vale Bueno, lo más interesante Sin duda Era la Para aquí no puedo Llegar, ¿no? Sí Ah, sí Sí, podía haber llegado Antes para aquí arriba Así, imbécil Sí, esto comunicaba Con principal, ¿verdad? ¿Sigo escribiendo? Sí Esto comunicaba Con principal Y antes he pegado Una paso de vuelta Que te cagas Vale, ya tenemos Unleza granadas Vendrá aquí el malo este Hace tiempo que no viene No No tiene toda la pinta De que iba a aparecer El tío este, gente ¿A que sí? Pero de cabeza, ¿eh? Qué creepy, tío What the fuck ¿A que sí? Me muevo lento Así despacito Y tal Parece que va a ocurrir algo A propósito Vale Esto ya he comunicado Con esto de aquí atrás Con los componentes químicos Y tal Puedes, creo que Hacer polvo Me imagino que haré Más Más munición Entiendo, ¿no? Vale, hemos venido Por este agujerito Vamos a ver si Podemos ir por este De la derecha Foto misteriosa Ah, no tengo espacio Joder, ¿en serio? Ah, es que estoy a tope Guau, tengo que volver Aquí atrás a la caravana ¿Esto qué es? Más cosas Que no tengo espacio, tío Voy a tope, tú Voy a tope, Shabba Vas a dejar cositas De hecho, voy a ver Voy a ver si puedo crear algo, ¿vale? Con los fluidos fuertes, eso A ver Para empezar Vale, munición incendiaria Vale, pólvora Tresolito Oscas, tengo mucho Mira, voy a quedar lanzada Porque me ocupo un montón, la verdad Fluido químico No sé, ¿cómo se llamaba? Fluido químico fuerte Ahí está Puede combinarse con otras medicinas Para incrementar el efecto De las mismas Es más poderoso Que el fluido normal Es decir Que, por ejemplo Si yo hago En vez de hacer 10 ¿Cuántas hace? Ahí va Mejorada de pistola Ah, para más poder de impacto La he liado, tío Joder Vaya subnormal que soy, tío Pues me acabo de cargar La mierda esa Claro, he puesto He hecho munición mejorada La he liado, tío Tengo muchísimo de esto Vamos a hacer ¿Se stackean? No se stackean Vale, no se stackean Pero bueno ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos polvo? Ponemos polvo Ponemos polvo, vale Tenemos más yerba, primo Vamos a hacer o esto O munición de pistola No puedo hacer mucho más de esto Tengo bastante fluido De este, ¿no? Sí Ya tampoco tengo tanta Esto para adentro No necesito más La de cuervo, ¿no? Intuyo que no De todas maneras Dejaré aquí Y a ver qué hago Esta la voy a dejar La munición mejorada Creo que la voy a dejar No, no voy a guardar O sea, no voy a cargar No, no, no No voy a cargar Da igual Si la he liado ya está No, no pasa nada Es que creo que podría haber hecho Como el doble de munición de esta En vez de hacer Diez mejoradas Podría hacer veinte balas En vez de diez mejoradas Pero bueno, no pasa nada Para que tenga la magnum, ¿vale? No pasa nada Me llevo escopeta La manivela Creo que no va a hacer más falta O eso, creo Como veis, tengo ocho Vale, vamos a quedar más para cual así Me gustaría que esto Se pudiera ordenar Pero no puedo, ¿no? No puedo, ¿no? Vale, bueno, pasa nada Guardo, no pasa nada, ¿vale? A ver Voy a leerte Hay que irse mientras estás por aquí Venga, guardando Muy bien Vale, es que va a llegar un tiempo Perfecto Sí, te he leído, te he leído Este en pleno Y sí, gente Lo he leído, ¿eh? O sea, he leído Que tenía que darle al triángulo O sea, apuntar Y al triángulo Para cargar la munición mejorada Pero Es que digo No me suele gustar nunca La munición mejorada En los juegos ¿Sabéis por qué? Porque nunca sé cuándo usarla, tío He cogido Vale, he cogido fluido Fluido Y todas esas vainas Foto misteriosa Un váter, ¿no? Pues súper guay, tío Muy guay ese váter, tío Yo tengo también uno Menos que todos Tenemos uno en casa, ¿no? ¿Está todo esto cargado? No Vale Mucha plantita, ¿eh, mío? ¿Esto qué es? Parece salmón, ¿verdad? ¿Esto qué era? ¿Esto es el fuerte? Agente y separador Puede usarse para descomponer objetos Y separar el fluido químico Obteniendo un objeto Que puede reutilizarse Ah, por ejemplo Hostia, por medio de puta madre O sea, puedo con esto Usarlo para que me dé El fluido fuerte de antes Es como un... Como un bonus, vaya ¿Estás confundido? No pasa nada Tienes esto para que esté perfecto Vale, no puedo No tengo ganzuas Vale, está aquí abajo Vamos a tener aquí Que luchar contra la pava esta ¿Tenemos munición? Sí, tenemos bastante munición, ¿eh? Sí Tenemos Ah, el váter está en la caravana Ah, que era una foto misteriosa ¿Puedo verlo? No puedo ver aquí las fotos Estos son todos... Carapanes estos, ¿no? Bueno, pasa nada Vamos a enfrentarnos esta No sé qué será la batería de la caravana Bueno, vamos a ver este Vale, esto es zona de... Sí, esto es zona de boss Sí, Dios de la vista Zona de boss Vale Ok Sí, pero 100% Sí, 100% Es zona de jefe Atención de no sé qué he pillado Que no me ponen lo que pillo, tío Ahí creo que me podré meter Y la escopeta Me siento... La verdad es que me siento bastante seguro Con la escopeta, ¿eh? Vale, sí Es como base como zona de huida Todo esto, ¿no? Sí, porque está literalmente todo vacío No hay nada Vale, por ahí, a ver Esto va a comunicar con principal Puedo hacerla ahora Así tengo libre para la siguiente Ahora ya está, ¿verdad? Vale, está todo entero Vamos a hacer también este Facilito Uy, pues no tengo mucho espacio No me trigo, ¿eh? Tengo... Venga, a tope tú Vale, ya como farmeo Vale Vale, tenemos comunicado principal Uy, ha iniciado chas de voz Perfecto, tío Vale, qué montón Escopeta en mano Uy, cuántas vanitas de escopeta he cogido, ¿eh? Está cerrado por el otro lado Ok ¡Uy! ¡Oh, vale, perro! Puta madre A ver, gente Tú y yo Como buen Rainbow Sixiero Uno no apunta Donde está pasando Sino donde va a ir Vale, entonces yo he ido piqueando arriba ¿Qué pasa? Me ha venido el tío de frente, loco ¿Qué pasa? O sea, no me esperaba esa ventana ahí No viene, ¿no? Vale, no viene Se muere Ahora sí Y este Vale Vale, puedo hacer más vainas, ¿verdad? Sí ¡Ay, va! No era eso lo que yo quería hacer Vaya Pues ya ves tú Para qué quiero esa mierda En fin Vaya, por Dios ¡Hostia! ¡Qué susto, señora! ¡Ay, está gordita! ¡Qué susto me ha dado, tío! Es que me he dado miedo Las cosas que están así mal hechas, tío Es esa ¡Ay, qué grandecito se murió! Es muy tranquilo Pero vamos Los cuatro copetazos en el pecho Te los va a llevar Pero bien claro Espérate, a ver si voy a dar alguna Tío, qué lento voy, ¿no? Cuando apunto y disparo, tío ¿Qué no? ¡Opa, opa, opa, opa! Ahí va Que me pega el bicho Mierda, gente Ahí Una romaquita de abajo ¡Te he dado el culo! Imagino que eso es gastar el munición totalmente, ¿no? ¿Es tonta o qué? ¡Pues tú y yo! Me está pareciendo un boss bastante malo, ¿eh? Sí, parece un pañal el saco ese Esta vez no te vas a escapar No estoy huyendo Es muy patético, tío Ok, amigo Ok Te estoy buscando Iba para arriba, tú ¡Es tú! ¡No hay salida! ¡Niño de ciudad! ¡Pero si eres tú que me estás huyendo! ¿Qué hago con tu puta madre? Mierda, no me pongo botón, tío Bueno, se ha ido, ¿no? Bueno, está aquí atrás mío otra vez Bueno, ok, la verdad Está arriba ¿Cómo subía? Ah, por aquí va Voy a coger este Bueno, hay mucho picho Ahora saben, vienen los pichitos, ¿no? Entiendo Los pichitos eran... Ahí Venga, ahí Quémate, quémate Me he caído el cortacala, tú Ok, entiendo, entiendo O sea, súper magnífico A ver, no sé por qué están en dificultad Y tal más baja, pero... Ah, vale Tenía que haber esquivado eso, ¿no? O sea... Corre No tengo munición No tengo para curarme, en serio Vale, lo malo es que no tengo munición, tú Vale, tendré que subir porque no lo veo Bueno, espera que se quite Me va a pegar aquí, ¿verdad? ¡Baited! ¡Corre! Pero la estoy poniendo fin entre tú y yo, eh La verdad No hay que hacer Ha desaparecido, ¿no? Había desaparecido, sí A ver dónde está No está abajo, ¿no? Ahí está la puerta que estaba cerrada desde dentro, tú ¡Chucho! ¡Ven aquí, bicho! Impresionante gameplay En el que vemos aquí a Caramelos ruchando contra los bichos a puro cuchillo ¡Uy, va! ¡Vámonos! 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 Aquí en la esquinita Bueno, pues impresionante gameplay, la verdad ¿Esto había salido para arriba? ¡Qué pesadilla de... ¡Pero qué tumba! ¡Deja de huir! ¿Esto qué es? ¡La yerbita! Sí, veo que dura mucho, ¿no? ¿Esta, no? A ver si ha salido No sé lo que estaba haciendo, pero la verdad ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡No eres de un pez! ¡Vale! ¡Pesa! Ahí está Somos tres ahora con el candelabro Vale, pues facilito Te digo, ha sido más coñazo que otra cosa En plan, tío, te estoy pegando Deja de huir, gilipollas Vale, esto cogido Vale, a ver si podemos luchar por aquí Cositas porque nos hemos quedado sin nada, tú Vale, pues para arriba Ok Bueno, esta ya sí se ve que la hemos matado del todo, ¿no? Pues entiendo El que nunca muere va a ser el... El padre, ¿no? El padre supremo Vale, esta es la puerta Ah, esta es la puerta que se abre desde dentro La cual no puedo abrir Y no creo que haya nada tampoco No, porque de hecho no hay nada ¿Ha desaparecido esto? Vale, desaparecido Ok, ok, ok Nada, aquí sí Hay cositas a flotear Munición de lanzallamas Muchas gracias porque he gastado un montonazo, tío Abierto Amigo Okidoki Tenemos cura shao No, ¿puedo hacerme cura shao? No Puedo hacerme más de esto Esto es para... Bueno, nada, pasa a hacer eso ¿Qué munición tengo? Vale, solo lanzallamas Por lo que lanzallamas tendrá que ser lo que venga aquí ahora Tengo la pinta que va a venir algo aquí A ver ¿No? Ok Mira, me habéis dicho que en el badder, gente ¡Ah, munición! Esta es la munición de la pistola Pues si es munición diferente Uf, ¿sabes? Uf Vale, vamos a utilizar una cosita Y va a ser La munición mejorada La vamos a romper Vamos a romper Vamos a utilizarla esta Esto es para agente separador Vale Con este Vale, ¿ves? Me ha dado la vaina esta Fluido fuerte Me gusta Y ahora con este sí que podría hacer No puedo hacer nada, por supuesto Ay, pero me ha quitado Ah, pero me ha roto la pólvora Foto misteriosa He escondido algo muy interesante Pues esto para adentro Esto también Esto sí que voy a meter Bueno, me puedo hacer Vale, tenemos ya para curarnos bastante bien Esto me cura entero, ¿verdad? Sí, cura por completo Perfecto Munición para la mag Que es la mag O sea, la mag La Sí, la mag No, perdón Esto lo guardo Ah, no Eh, perdón Es aquí Aquí la guardo Y guardo Vale, me necesitaría Palitas De De pistola De C Pero no tengo O sea, lo que tengo es esto Perdón, me necesitaría pólvora Vale Así que F Eh, guardamos Ahora sí que sí Oye, vamos bastante bien, ¿eh? Somos reward de Maverick Tú, aquí con la La llama a tope Sí, considero que tenía Muchísimo Fuel ¿Sabéis? O sea, por eso creo que me ha Resultado tan fácil Pero lo único que tenía que hacer Era como Quemarle y ya estaba, ¿sabes? Eh Nada, voy a esperarme Literalmente a este Porque la vida ¿Sabes? Total, no me acuerdo nunca Ey, ¿esta foto la hemos visto antes? Sí, era de los Creepies estos Vale It's too late Vale, ya con este candelabro Podremos pasar a la Ah, donde tenemos que ir Vaya Venga, ahí Con el pecho por delante Siempre Mira ahí, tío Estoy con la cabeza, tío Ah, suena el piano, ¿verdad? Sí, ha sonado el piano Pero cien por cien Qué creepy Ok Ok, da un poco de Maldivio, la verdad No ¿Y no puede haber hecho gente Como contrapeso Con la mano, tío? Era monza Tú tranquilo Ah, vale, tío Está con todo el miedo Hostia, que moza está muerto Hostia Yeah